La central convocó a la solidaridad de los uruguayos que por suerte todavía está vigente y no ha cambiado y sigue firme como antes, algo que marca la historia del Uruguay en concreto. Y hasta el 5 de enero nosotros estamos recibiendo donaciones que van desde colchones, que es lo que realmente está necesitando, alimentos no perecederos y productos de limpieza, que es lo que más se necesita. Eso lo estamos recibiendo la central y a partir del 5 de enero de la tarde vamos a hacer brigadas que van a ir a cada uno de los locales que hay en Montevideo de habitantes residentes de Salto, de Paisandú y de Artigas para entregar las donaciones. Según dijo, algunos sindicatos también colaboran con dinero. Gracias por ver el video.